Y muy bien, sean bienvenidos a la continuación de 7 days to the eye Soy Dante y le dice, buenos tardes, noches o lo que estén pasando Estábamos acá con los dos zombies que nos están comiendo el culo Bueno, es una forma de decir T, le dice, escape Inventario Ahora, me aprendí una cosa Utilizando estos palitos Y estos dos palitos Generamos un palito, no La antorcha se generaba con Creo que era un palito de estos Y gasolina No Como mierda, ven estos Stick Serpent Era con esto y esto No Como mierda era Clamentador Slepping Back El Slepping Back era con, estos son retazos Esto Con estos retazos Se generaba Y este Ahí está La bolsa para dormir Que nos va a servir más adelante Iron Forgot Esto se hacía con Esto se hacía con No me acuerdo con qué Aunque el papel Sé que se hacía con los libros Si ¿Para qué carajo necesitamos papel? Bueno, bueno, si está Más adelante Vamos a meter Mucho papel Mierda Está atacando abajo el hijo de mil Puta Ahí tenemos papel para tirar para arriba Estos eran vendajes Que después me van a servir Ahora Scrap Metal Door Se hace con Estos Que son los Metales Que extraemos De las cosas Y la Scrap Metal Door Nos va a servir después Para Defendernos El Iron Forgot Se hace con esto Nada más Que esto nos va a servir Más adelante Forging Metal Se hace Iron Forgot Ahí está Metal Forjado Tenemos cuatro Reinforcer Iron Forgot Short Metal Pipe ¿Qué pasa con esto? Sí Short Metal Pipe Y creo que esto se hace con esto Por eso les decía que al estilo Minecraft Que es Ah, ahí está La parte de arriba De la De la De la cama Esto se hace también con estas cosas El Metal Struck Vamos a hacerlo mientras los Putos Cosos Se in Acechando La antorcha No me acuerdo En cual se hacía Yo sé que la había hecho Bueno Todavía tenemos La Minigum Vamos a meterla acá adentro Vamos a tener esta Scrap Metal Doll Trata de meter Estos papeles Y la puta que te parió ¿Por qué no? Ahí está Vamos a ponernos agua Ya tenemos agua Vamos a ponernos Esta acá arriba Scrap Stick Reforcer Iron Forgot Torch La antorcha No me acuerdo Como se hace Bueno Vamos a darle Inventario Vamos a ponerla Metralleta Vamos a partir Culo Zombies Espera, espera, espera Yo creo que si voy Hago un agujero acá No sabés cuántos Zombies Ahí abajo Ah, la mierda Esperen, esperen Agarramos la puta silla Voy a tirar con una silla Hijas de puta No Agarramos la puta silla La ponemos ahí Y desde acá Le vamos a dar Con la pistolita De a poquito Muere puta Muere puta Si hubiera acá Algo Un tarro de gasolina Piesito 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 Los muslitos Prío Cagó Ah, se me había olvidado De eso El uno Que puedo romper el piso Me había olvidado Hijo de puta ¿Dónde están? Atacando de acá abajo A la mierda A la mierda A la mierda Deja de disparar A la mierda Májate místicamente A una mesa Que no tiene No tiene nada abajo Papá 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 Místicamente Están haciendo mierda Al piso Tomá Morí Puta Ahora me la juego Rompelo Con el 4 A romper así A los puñetazos Limpios A ver si Están acá abajo Los hijos de puta Pisería Los hijos de puta Acaso tenemos zombies Los hijos de puta Esto no puede servir Inventario Digo ¿Quién inventario? Eh La 1 A ver con la metralla ¿Dónde están? Sé que si bajo Me cogen Eh Otra vez Apreté ese botón Maldita tecla Tap Ah Con razón Hola ¡Hijos de puta! Es un no ando Diablos Bájese de ahí Al suelo Al suelo Loco Eso no Loco Vamos con la 2 La 3 Digo Ah La mierda Tipo muy solicitado Soy Molto solicitado Cago Cago Cagate quieta Puta que me pario No tengo Tengo una Escoda Que hice Ey Ey Poso Ey Esto es nuevo Esperen Y muy bien Seguimos Después de que Unos terribles errores De video Nos provocaron que sacara el juego Así de que Vamos a continuar Donde estábamos antes Como veo Ahora no tengo forma De saber Donde Carajo Siguen viniendo Todos estos hijos De mil Puta No sé que mierda Apreté Que se agarró Y se salió Tenemos el inventario Somos todo lo que teníamos Hasta recién Menos mal Así de que Ahora lo único Que voy a poder hacer Es esperar Oh Oh Tengo otra opción No Siguen viniendo Son unos No tengo más ¿De qué me sirve esto? Bueno Voy a hacer el plan B Mi plan B Consiste en lo siguiente Romper la pared Y salir corriendo ¿Qué quieren? No tengo otra opción ¿Ves que me estoy quedando? Voy a tomar un poquito de agua Seis Seis Agüita Perfecto Así que vamos a abrir La puta Ventana Que no existe Esta no va a servir Esta no va a servir Como saben que Un juego pre-alpha Tiene errores Por esa razón No sé qué mierda Apreté que salían Todos esos errores Muy bien Perfecto Ahora veo que no puedo Romper el techo Los hijos de puta Se siguen rompiendo el techo Control Deja de huyarte Estoy pegando esto O sea que en algún momento Voy a romper Eso es madera Sólida O puedo romper el piso No, no puedo romper el piso Perfecto Ellos sí pueden romper el piso Yo no puedo romper el piso ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, no tengo Ah, veo, veo Veo lo que pasa No tengo energía Vamos a hacer esto Que lo acabo de tirar A la mierda Soy una Soy un manco La puta madre No Ahí está Ahí está E Y E Cinco Vamos a aspirina Vamos a drogarnos Ya tenemos toda la energía del mundo Tenemos toda la energía del mundo Para romper cosas Tenemos a los putos zombies Que están como locos A correr A la mierda Sí, sí Ponete el cinco Ponete el cinco Ponete el cinco Corre 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 Manda Drogate La puta que No, 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 no Cuatro 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 Como el Como el Enderman Pero Pierda, 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 pierda Dis prudente Carne No harvested Mini Lo No 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 a mi mato a otra persona las personas mas sabrosas ah, viene un campo de maizales no se que mierda acabo de hacer auxilio help me eh, eh, eh open door mandala decime que hay algo no, no, no suelta, dejame ah, mierda ah, mierda no, no, no hicime cuantos eran ya montoncitos me vienen, hijo de puta enter ah, el fue bastante hijo de puta stupid stupid dildodonkin toma, toma negro, toma por negro ah, los cago a puñetas y los mato vamos a comer vos todo eso dale dale vos trora, dale acercate puedo salir corriendo otra vez al... a ningún lado no se por donde puedo ir mierda hijo de puta, siguen demoliendome la casa no ahí no esa en una cada vez hay... un inventario que envoltan esto que mierda era Espera, yo hice... ¿Qué es esto? ¿Qué sirvió? Ah, bien. Ah, son... No me digas... Sí, son torres como de vigilancia. Ah, qué bueno. ¿Las puedo despejar? No. Por todo que no me las puedo... Ah, no, lo que puedo... Tengo una idea, tengo una idea. Voy a agarrar y utilizar estos... Metal Strux. Para... Hacer mi camino hacia el techo. Total. ¿Esto desafía la ley de la física? No. No puedo ponerlo en el mismo lugar donde estoy. Ah, bien, voy a tener que hacer una... Una escalera. Vamos a hacer una escalera. Cadena improvisada. Me cagó la... Mierda, 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 mierda. Ahora me entero de que las cosas pueden llegar a colapsar Tomen Tomen No se para qué sirve Al agua El agua los ahuyenta Ah, era joda Mierda, morí otra vez Che, loco, basta, son una banda Tengo que empezar desde ahí Eso me borró Se van muriendo Se están muriendo El día los mata Zapota, moríte En el nombre del día, moríte Bueno, eh Es cierto, acá no veo Bueno, tenemos un poco de comida Oh, la reputa Basta Basta, basta No, 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 no No, 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 no Es cierto Bueno, ya me estoy Preguntando Bien, ya no No, 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 no No, 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 no 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 atacan todo el mismo tiempo, y vos no podés hacer una mierda, veamos, si mi instinto no me falla, se puede llegar, yo no puedo creer que me recorrí todo esto que me estoy recorriendo ahora en dos segundos, corriendo con una mina que me quería comer el culo, acá se siente más tranquilo la cosa, por acá que hay como 20 mono por ahí me está jodiendo que es tan fácil tengo un consolador de maíz no me escucharon, hijo de puta ah, si me escucharon dos tres me la juego eso ahí vienen si o algo por el estilo miren, podría haber venido ah, bien, un granelito totalmente equipado ¿cónde me mataron, no? no, no es acá bien, aspirinetas no, sí ahí hay un всех te pueden caer ellos no siempre ya te ninguno nos tienes algo me dice que eres muy estúpido me llamas mucho la atención algo me dice que la gente de acá no es muy oficialaria hola se están comiendo a la familia se están morfando a la familia muy bien la gente tenía todo preparado para ir a la mierda y cayó todo el apocalipsis zombie que bien, un inodoro por acá hay algo se están comiendo al conejito conejito chan lo escucho de fondo conejito chan, cagaste cagaste bien, el techo el techo es el mejor lugar para estar oculto por acá son tan manco los alien los alien los infected lady eliminada son tan manco estos bichos que no se pueden se están comiendo al conejito chan cartucho de escopeta por todo lado ahora una puta escopeta una puta escopeta cartucho por todo lado hijo de puta no hay nada viene totalmente al pedo acá bien, al fin al fin un arma para 9 milímetros listo ahora listo cargado por lo menos tengo un arma ahora me siento mucho más seguro no, no, no me sirven mucha agua un baño repuestos sopa eso me puede servir y carneta bien a ver, vamos a poner la M porque acá no hay nada punto más cercano sería irme acá nomás a la villa cuando menos quieto quieto hey porque tenía comida no sé no me voy a poner a revisarlo va bien vamos a poner una casa acá se ve que al puta madre E E 5 vamos a ponerlo en el mismo lugar listo chau a la mierda E vamos a ponerlo en el mismo lugar voy a ponerlo acá arriba listo chau la mierda no me jodan para eso servían las cosas estas bueno creo que voy a agarrar así como el sillón entero ahí 6 no me sirve nada bien ahí hay una puertecita esto está vacío a romper los golpazos qué es esto ah esto es para comer eso es una mierda me encerré yo mismo ¿dónde están? están afuera váyanse a la mierda aquí no hay nadie hijos de hijos de puta hijos de puta están abriendo la puerra oh no salí de acá salí de acá eh no eh eh salí de acá eso voy la mierda esta casa no se puede esta casa es muy 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 peligrosa un gordo con eh no gordo hijo de puta headshot 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 muere es sin polisman y la un negro Quietos Quietos A la mierda 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 con todo A la mierda con todo Está Está Más peligroso Más peligroso que el lugar donde estaba antes Bueno, acá Esta casa sí puede ser La veo Perfecta Era la puesta puerta Con el 5 Y todo Ahí Ahí Listo Chao A la mierda Muy bien Tiene bastante Take all No sé qué encontré Take all Creo que me puedo poner esto acá Esta ladera No tendría que estar así Oh Es bueno Eh Seis Chau A la puerta Eh Seis Chau Eh Chau Malita ley de gravedad Malita ley de gravedad La voz es Malita ley de gravedad que no se aplica en este caso Esto se me puede hacer Esto se me puede hacer Una puta pistola por favor Una puta pistola por favor Me van a culiacio Tengo que hacer mucho ruido Tengo que hacer mucho ruido Y tú ¿Tiene que hacer que irse con el 4% de aquí? No hay juicio 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 De toda la vuelta el pedo Otro vez encontré una casa que no hay nada Son yankees, loco Deben tener armas hasta abajo del culo Ay, se escuchan los ruditos Así tiro la llamada Si, si, si Si, está tallido Que este parido Bueno, no hay nada Tampoco hay nada Por favor, algo, algo en la basura incluso En el archivo nunca Bueno Eso me va a servir más adelante Bueno, tenemos cartucho de copeta para ir para arriba Pero no tenemos nada Último creo que voy a agarrar y que crafteara algo Lepping bag, ya sabemos Con metal Ok Rabbit on stick Esto es comida, bien Oh, es el arma más copada del universo Reinforce en metal Iron, paper Corner sheet Ah Como una onda Creo que esto se puede comer Perfecto Reforcer Reforcer Ehh Branding wire Creo que puede ser con Craft metal Si Ah, que buena onda Esto se es buenísimo Vamos a poner la pistola De reserva acá Esto es buenísimo Craft metal wire Y torch ¿Cómo hago la antorcha? ¿Cómo hago la antorcha? ¿Sabes con...? ¿Usted lleva como esto? No ¿Qué más no usé que tenía? Vino a potato sheet Buenísimo Tengo todo para cocinarme Cocinarme Un buen cosito Ehh ¿Esto qué mierda es? Glassboard No ¿Sabes con esto? ¿Una vez? No Tampoco Ehh Bueno Sinceramente me rindo Otro vetre en la mierda Sinceramente me rindo Un cooking put Esto es para cocinar Buenísimo Ehh Sinceramente me rindo No se como Craft metal wall Supongo que es más sencillo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Tenemos Tres scrap metal wall Y nos falta Amar una tor- Una tor- Ehh Antorcha Que Era tan estúpido como hacer esto Que tampoco sirve O Era tan estúpido como agarrar y poner esto Y uno de estos Tampoco Bueno No No se No se como se hace Ahora me da como que Ehh Mirá que Ehh Eso es lo que pasa Ahora Creo que si puedo hacer Un rabbit on Un rabbit on stick Un rabbit on stick Ahí está Un rabbit on stick Vamos a meterlo acá Y terminaríamos Vamos a ver si se puede comer esto No Está jodiendo ¿Qué es esto? Entonces ¿Para qué mierda sirve esto? El 7 A ver Estos son Puedo plantar Puedo plantar cosas Creo que acá no van a crecer La lógica de este juego es buenísima Poder plantar sobre un techo Cosas Y con las vocecitas De ultratumba De nuestros queridos amigos zombies Nos despediremos Hasta una próxima edición Soy Dante Que se despide al fin Y les dice Game Over Hasta el próximo episodio